¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a estar conversando acerca de la derogación de la ley de amnistía, entre otros temas, también los plazos incumplidos. De eso hablamos hoy en República. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Kim Davis es un nombre que tal vez usted no conoce. Davis era la County Clerkor Registradora del Condado Rowan en Kentucky, Estados Unidos. Ser registrador es un puesto público, por lo tanto obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Davis tenía entre sus funciones emitir y firmar las licencias de matrimonio civiles en su condado. Aquí vamos a ver a Davis, para quien todo iba bien hasta que la Corte Suprema decidió en 2015 que las personas gay o homosexuales podrían encontrar el matrimonio. En este video se le ve negándole la licencia a una pareja del mismo género. Los jueces de la Corte habían decidido que casarse es una decisión íntima de asociación y que esa comunidad tiene el derecho de asociarse íntimamente. Al negarse, Davis fue detenida y arrestada por un orden de un juez federal por desacato. Esto quizá es la manera más extrema de tratar con una persona que decide desobedecer la decisión del Tribunal Supremo. Pero también es una muestra de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Vengamos a El Salvador. Numerosas resoluciones de la Sala de lo Constitucional son incumplidas en su espíritu o en sus tiempos. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué se incumplen plazos también para elegir funcionarios de segundo grado? Para hablarnos de esto ya se encuentra con nosotros el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco. Magistrado Blanco, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, quisiera hablar de otro incumplimiento más y quizás el más reciente. Y es el de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Perdón, de la Corte de Cuentas. Antes de ir con eso, quisiera que escucháramos lo que dijo la diputada Jacqueline Rivera, que es abogado y miembro también del FMLN. Escuchemos. Nosotros creemos que debe de elegirse para tres años porque si se decide completar el periodo, usted en seis meses está otra vez eligiendo. Entonces, hay una inestabilidad en el funcionamiento de un órgano tan importante. Bueno, por un lado, aparentemente entonces se quiere elegir para el periodo completo de tres años, pero por el otro lado tampoco se elige en el periodo que se le ha dado para que cumplan. ¿Por qué esto se da en este país y no hay consecuencias? Mira, yo creo que la conducta de los legisladores de retrasar las elecciones de funcionarios, que son muy importantes para el funcionamiento de las instituciones, es una tradición, a mí me resulta inexplicable, porque la Asamblea Legislativa no cumple la constitución al elegir en tiempo a los funcionarios que sirven para la democracia, por ejemplo, para administrar justicia, para fiscalizar los fondos, para perseguir el delito. Incluso tenemos un caso muy escandaloso que nos golpea a nosotros en la Corte Suprema de Justicia, como es la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que llevan ya más de nueve meses sin que se hayan electo los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Que yo no sé cómo lo ven los legisladores, pero para la Administración de Justicia es muy importante. El Consejo Nacional de la Judicatura fue fortalecido con los acuerdos de paz, y por lo tanto se construyó una institución vital para el ejercicio de la democracia, en la Administración de Justicia específicamente, porque el Consejo de la Judicatura es la institución encargada de evaluar a los jueces, de capacitarlos y de proponer las ternas a la Corte Suprema de Justicia. Lo que quiero decir es que a mí me resulta incomprensible, inexplicable, por qué los legisladores demoran tanto en el cumplimiento de estos mandatos constitucionales. Además, con frecuencia, hoy más que antes, se están presentando demandas de inconstitucionalidad por omisión, que es, en el mismo sentido, reclamos a la Asamblea Legislativa por no legislar sobre aspectos que la Constitución les manda expresamente. Ya la Sala ha tenido la oportunidad de declarar algunas inconstitucionalidades por omisión. Por ejemplo, recuerdan, hace un par de años la Sala le ordenó a la Asamblea Legislativa que legislara sobre la indemnización por renuncia voluntaria de los trabajadores, que es un mandato de la Constitución y que llevaba la Asamblea 30 años sin cumplirlo. Así como también llevaba igual tiempo la omisión de legislar sobre la ley de indemnización por daños morales. Y hay otros mandatos expresos en la Constitución que manda al legislador a regular en una normativa formal la protección de ciertos derechos y la Asamblea Legislativa, pues no cumple a cabalidad los plazos ni en la creación de las normas que le manda la Constitución, ni en la elección de funcionarios que son vitales para el funcionamiento de las instituciones. Ahora, magistrado, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, si se incumplen las leyes y los funcionarios están obligados a cumplir las leyes, si no se lo cumplen, ¿por qué no hay una consecuencia? Es decir, ¿la sala no está capacitada, por ejemplo, para hacer ejecutar lo juzgado de una manera más coercitiva? Bueno, nunca se ha planteado exactamente algún efecto frente al incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa. Ahora, la sala ha utilizado cada vez más frecuente también algunas fórmulas, algunas fórmulas que se prevé el incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, como recuerdan, cuando la sala autorizó el voto en listas abiertas, de manera que el ciudadano pudiera votar por candidatos, aunque fueran de distintos partidos, en un principio la Asamblea se resistió a legislar sobre ese tema, pero en todo caso la sentencia de la sala, previendo esa actitud del legislador de no cumplir los mandatos derivados de las sentencias, estableció de que aunque no se legislara el Tribunal Supremo Electoral, los ciudadanos y los partidos políticos debían aplicar, digamos, el voto cruzado. Otra fórmula que se ha utilizado, por ejemplo, en el tema de las elecciones de funcionarios, justamente los de la Corte de Cuentas, la sala determinó en la sentencia que si no estaban electos a partir del 29, digamos, de este mes, los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, estos quedarían separados automáticamente y no podrían emitir ningún acto. Lo que quiero decir es que el Tribunal ciertamente ha advertido, como todos los ciudadanos, el incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa, de los mandatos constitucionales, de las elecciones de funcionarios y en algunas oportunidades también el incumplimiento de las sentencias emanadas de la sala de lo constitucional. Ahora, ¿cuál es el efecto? En realidad, la sala no ha analizado, digamos, a profundidad si el efecto puede llegar hasta la afirmación que hemos escuchado de algunos diputados, no decir porque se ha escuchado diputados que, bueno, que no pueden cumplir y que si el efecto de eso es privarlos de libertad, justamente por incumplimiento, porque si nosotros revisamos el Código Penal, y ahí no hace distinción, habla de funcionarios, todo lo relacionado a la desobediencia, al incumplimiento de deberes, están plasmados en el Código Penal y son constitutivos de delito. La investigación de los delitos, la promoción de antejuicios por incumplimiento, por desobediencia, le corresponde a la Fiscalía General de la República. El asunto es que no depende exclusivamente de la sala de lo constitucional llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, la estructura del Estado está considerado de tal manera que la sala tiene también sus propios límites, es decir, la sala de lo constitucional no tiene su propia policía, no tiene su propia fiscalía, la fiscalía no depende de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la fiscalía en la investigación de los delitos juega un papel importante. Ahora, yo creo que la labor lo vemos así nosotros. A lo mejor a la gente le puede parecer muy suave la reacción de un tribunal obligado a ejecutar los juzgados. Pero de momento lo que hemos dicho es que los ciudadanos tienen la posibilidad de analizar a sus representantes, que son los diputados de la Asamblea Legislativa, y tomar en cuenta el papel que juegan en una legislatura a efecto de revocar mandatos en las próximas elecciones. Un funcionario que no cumple con la Constitución, que no cumple con las leyes, que no cumple con las sentencias, obviamente no debe ser un funcionario a ser considerado en futuras elecciones. Porque yo creo que el pueblo lo que quiere es que los ciudadanos, los funcionarios, cumplamos los mandatos constitucionales y cumplamos las sentencias. Es obvio que la actitud de la Asamblea Legislativa de no cumplir la Constitución, de no cumplir las sentencias, es un ejemplo muy negativo a los infractores de la ley, a los deudores, a la gente que tiene la obligación de pagar, por ejemplo, deudas, a la gente que tiene la obligación de responder por un delito, que siempre hacen referencia a los máximos representantes que son, digamos, maestros en el incumplimiento. Yo creo que este tema, que bueno que lo planteas, amerita mucha discusión sobre los efectos para los diputados que no cumplen con la Constitución, que no cumplen con la sentencia o que no cumplen con sus obligaciones laborales. Este es un tema que, bueno, derivado de estas sentencias, ha salido a luz el caos interno dentro de la Asamblea Legislativa respecto a las sustituciones de propietarios por suplentes. Creo que esta sentencia que ha inhabilitado a los diputados suplentes ha dejado al descubierto una manera inconstitucional de funcionar una institución tan importante, tan vital para la democracia como la Asamblea Legislativa. Es decir, si yo le voy entendiendo bien, magistrado Blanco, dentro de la República, ningún juez dentro del órgano judicial puede emitir, digamos, algún tipo de orden judicial para que coercitivamente se obligue básicamente los diputados a cumplir con las leyes de la República y a cualquier otro funcionario, sino que tiene que ser el fiscal de la República el que se dé por aludido y básicamente es él el que tiene que emprender la acción. Exactamente, es el fiscal. Por eso siempre se ha dicho que el fiscal es una figura vital para un país que no solo tenga el valor para perseguir delincuentes de baja monta, digamos, sino también enfrentarse al verdadero poder político, económico, cuando estos delinquen. porque se trata de delitos, de crímenes que cometen a veces funcionarios, especialmente en el tema de desobediencia o incumplimiento de deberes. Creo que vale la pena dar un repaso al Código Penal donde está regulado en un capítulo especial, ¿no?, de los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. Dentro de ellos está justamente, dentro de los primeros delitos contra la administración pública, los delitos de incumplimiento de deberes. Y habla de funcionarios en general. Es decir, que no hace ninguna excepción. Los diputados son, en efecto, representantes del pueblo, tienen legitimación popular democrática, directa, pero también tienen responsabilidades. Y las responsabilidades pueden ser, eventualmente, también responsabilidades penales. Ahora, es obvio que aunque el fiscal general quisiera abrir un antejuicio contra el grupo de parlamentarios que no quisieran cumplir con los plazos dados por la Constitución y que es un mandato, como usted dice, y los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley, pero también sería difícil y quizás esta, no sé si decirlo así, es una debilidad o una peculiaridad del sistema republicano que son los mismos diputados los que tienen que aprobarse, el que tengan que juzgarse a sí mismos. Sí. O que puedan abrirse a juicio. Sí. Es ciertamente un obstáculo, como yo lo he dicho en otras oportunidades. A mí me parece que hay funcionarios que a pesar de que están siendo investigados por delitos de corrupción, continúan funcionando en los cargos y la vida transcurre como si nada ha ocurrido. Entonces, yo creo que, así como la sala de lo constitucional, irrumpió, digamos, la tranquilidad con la que vivía la clase política, esperamos que un día la fiscalía irrumpa también esta impunidad de la que se creen muchos funcionarios públicos. Quiero ahora que toquemos otro tema también porque estas resoluciones han incomodado tanto que algunos líderes políticos en nuestro país han tenido expresiones muy severas hacia la sala de lo constitucional. Quiero que veamos en pantalla lo que dijo don Medardo González, él es el coordinador general del FMLN. Él le había dicho lo siguiente, Si el FMLN encontrara el acompañamiento político de las otras fuerzas, buscaríamos la manera de dar un sacudón, de detener a la sala. No cumplir esas sentencias. Estos magistrados deben trabajar cumpliendo la constitución. Quiero también añadir algo que dijo doña Norma Guevara, ella es jefa de fracción del FMLN. Ella dijo lo siguiente, Estamos en peligro de que se desarrolle una dictadura judicial. No es bueno pasar por alto estas violaciones que afectan al pueblo. Habría añadido también que será el pueblo o la historia la que los juzgue a ustedes. Bueno, estos exabruptos de los señores diputados los venimos oyendo desde hace seis años. Desde que nosotros, la sala decidió retomar, digamos, el criterio de que la sala tiene competencia para enjuiciar, digamos, algunos temas que antes no eran objeto de enjuiciamiento, como por ejemplo las elecciones de funcionarios, enjuiciar la constitucionalidad de los actos de la Asamblea Legislativa, de, digamos, involucrarse el Tribunal Constitucional en temas que son de derechos políticos. A partir de ahí, la clase política se ha manifestado en contra de la sala de lo constitucional y es frecuente escuchar estos, digamos, exabruptos, calificativos bastante ligeros de los señores diputados y son opiniones quizás muy impulsivas, ¿no? Porque es curioso, la primera reacción que tienen los diputados es de descalificar al tribunal, de cuestionar las decisiones, de insistir en que el tribunal ha prevaricado, ha cometido prevaricato. Y luego, después de que han dicho todo en contra del tribunal y en contra de una sentencia, después pareciera que la leen y entran en un clima de mayor prudencia en sus palabras. Eso es la conducta un poco risible que vamos viendo, ¿no? Que opinan primero, después leen la sentencia. Y cuando leen la sentencia, algunos caen en la cuenta de que en realidad la sentencia no dice lo que creyeron que decía o no tenía las intenciones de lo que ellos creyeron inicialmente. Eso es lo que ha pasado en muchos temas y ahora lo estamos viendo. La reacción inicial contra estas sentencias fue, digamos, en contra del tribunal, con los calificativos que ya hemos escuchado en otras oportunidades. Y luego cambian el tono a empezar a hablar de que es necesario, aprobar una ley de reconciliación. Ya están trabajando en eso, etc. Ya las cosas se ven de manera más pausada. Entonces, quizás es su propio carácter, su propia personalidad, que les lleva a dar unas opiniones muy impulsivas, muy sin pensarlas mucho. Y yo creo que eso, digo, si yo fuera político, tuviera el cuidado de emitir opiniones que luego tenga que retractarme. Y está bien hacerlo a veces una vez, pero hacerlo siempre, dar unas opiniones muy ligeras para luego retractarse, para luego cambiar el discurso y suavizarlo, no se ve bien. Yo no lo veo bien. A lo mejor esa forma de actuar puede ser aplaudida por un sector. Pero yo en lo personal, a mí, digo, si vas a hablar técnicamente, una persona que tiene presencia en la vida nacional, hay que ser mucho, hay que actuar con mucho cuidado, mucha prudencia, porque es lo que espera la población también. Ok. Con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos ahora también de la ley de reconciliación y también vamos a hablar acerca de la filosofía que tiene la sala. ¿Interpretamos la ley o deberíamos atender única y exclusivamente al significado denotativo de las palabras escritas en la Constitución? Textualismo, le dicen algunos. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Magistrado Blanco, hablemos ahora acerca de la derogación de esta ley de reconciliación comercialización de 1993, la de la amnistía. Hay un concepto en leyes que es el stare decisis, o es una locución en latín que básicamente es mantenerse en las cosas decididas. Ya esta ley había sido declarada constitucional y se había creado un precedente. Algunos ven un peligro en que cada sala de repente vaya creando sus propios precedentes. Quisiera que abordáramos esto, pero antes, dígame exactamente por qué la declararon inconstitucional. En pocas palabras, se declaró inconstitucional porque la ley de amnistía impedía a las víctimas el derecho de acceso a la justicia, el derecho a conocer la verdad y el derecho a la reparación integral de las víctimas de las violaciones a derechos humanos. La víctima es el centro de la sentencia. La sentencia tiene por objeto reivindicar, digamos, los derechos de las víctimas y plantear una nueva oportunidad para que la sociedad se reconcilie con sinceridad, con el conocimiento público de la verdad y con el derecho que tienen las víctimas al acceso a la justicia. Digamos, esa es la visión central de la sentencia. La sentencia que declaramos inconstitucional tenía un contenido que prácticamente cerraba las puertas a estos derechos de las víctimas. Desde el artículo 1 que dice, que decía, porque ha sido expulsado del ordenamiento jurídico, se concede una amnistía amplia, absoluta e incondicional para cualquier persona que haya cometido delitos políticos comunes, conexos con políticos y en otro artículo aparecía de que también el efecto de esta amnistía extingue toda clase de responsabilidad civil. Con esto prácticamente están cerrando las puertas, estaba cerrando las puertas a las víctimas para reclamar, primero para conocer la verdad. No se puede conocer la verdad con una amnistía con estas características. No se puede acceder a la justicia y los jueces tampoco tienen, digamos, la tranquilidad de aplicar una normativa con una ley con estas características. Y también cerraba la posibilidad cuando dice, el efecto de la amnistía extingue toda clase de responsabilidad civil. De manera que el tribunal analizó esta ley de amnistía desde los derechos de las víctimas. Pero no solo eso, sino que la ley fue negociada de manera fraudulenta, digamos, por los legisladores. En la medida en que una ley con estas características, una ley de amnistía con estas características, no formaba parte de los acuerdos de paz. En ninguno de los acuerdos, en ninguna de las conversaciones, en ninguno de los compromisos adquiridos por las partes, aparece la aprobación de una ley de amnistía con estas características. Esta ley de amnistía aparece de manera improvisada pocos días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad. En 1992, cuando se aprobó una ley de reconciliación nacional, 1992, unos días después de haberse suscrito los acuerdos de paz, se aprueba una ley de reconciliación nacional. Y en ella se contempla de que van a haberse beneficiado las personas que hayan participado en delitos cometidos durante la guerra. Sin embargo, esa ley contemplaba excepciones, que no iban a gozar de esta amnistía las personas y los casos que aparecieran mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad creada por las Naciones Unidas. Ese fue el entendimiento de parte de los legisladores en 1992 con la aprobación de esta ley de reconciliación nacional que excluía del beneficio de amnistía a los que aparecieran mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Pero en el informe de la Comisión de la Verdad, que aparece un año después, en marzo de 1993, aparecen casos ejemplarizantes que, de acuerdo al mandato asumido por la Comisión de la Verdad, establecía que era imperativo conocer la verdad sobre esos casos y que era imperativo conocer la verdad sobre los patrones de comportamiento de las partes beligerantes y enumera e identifica casos e identifica también a sus posibles autores. Claro, al conocer la clase política que el informe de la Comisión de la Verdad ponía nombres específicos de personas implicadas en estas graves violaciones a derechos humanos, aprueban inmediatamente una amnistía con estas características de ser una amnistía amplia, absoluta e incondicional para cualquier persona y además los exonera de toda clase de responsabilidad civil. Pues esa ley de amnistía de 1993 es la que la Sala ha declarado inconstitucional y ha otorgado, digamos, valor jurídico a la anterior ley, llamada Ley de Reconciliación Nacional, que excluye de este beneficio a los casos mencionados en la Comisión de la Verdad, pero la Sala también aclara de que otros casos de igual gravedad que constituían delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra similares a estos 32 casos que aparecen en la Comisión de la Verdad tampoco gozan de la ley de amnistía. ¿Cómo tampoco gozarán de la ley de amnistía digamos aquellos funcionarios que cometieron crímenes durante el periodo presidencial del presidente Cristiani? Esto porque la Constitución expresamente así lo establece en el artículo 244 de la Constitución que los funcionarios no pueden beneficiarse de una ley de amnistía aprobada en el periodo presidencial que fueron cometidos los crímenes. de manera entonces que esta sentencia pretende abrir digamos una nueva fase de la historia de nuestro país procurando la reconciliación entre la sociedad misma y por otro lado la sentencia contempla la posibilidad de que la Asamblea Legislativa regule disposiciones legales relacionadas con la justicia transicional en la que no sólo debe estar incluida la cárcel digamos para estos delincuentes violadores de derechos humanos sino también buscar de manera creativa otras formas de reparación tal como de manera amplia lo ha sostenido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que la manera de satisfacción digamos a las víctimas o de reparar los daños ocasionados a las víctimas no necesariamente tiene que ser la cárcel para los autores sino que hay otros mecanismos de reparación la restitución la indemnización el conocimiento de la verdad las disculpas públicas la compensación por ejemplo que el Estado asuma la rehabilitación de las víctimas de los traumas psicológicos sufridos es decir con creatividad y con voluntad se puede atender el clamor de las víctimas que todavía sufren hoy los crímenes soportados durante la guerra las desapariciones forzadas personas que todavía no saben nada de sus familiares o personas que perdieron toda su familia es necesario que el Estado se preocupe por superar los traumas o las secuelas o las huellas imborrables que tienen las víctimas de estas violaciones de derechos humanos entonces la sentencia no solo mira la posibilidad de imponer cárcel a los delincuentes pero hay un tema en el que se ha insistido desde siempre de las personas que ven las cosas más allá que es imprescindible el conocimiento de la verdad y la verdad esta sala lo ha elevado a la categoría de derecho constitucional que deriva de la misma constitución del artículo 2 y del artículo 6 el conocimiento de la verdad de hechos importantes acaecidos en la historia del país son vitales para superar digamos los traumas que pudieron tener las víctimas ahora maestrado Blanco antes de ir al tema de la justicia restaurativa que usted ha empezado ya a enumerar quisiera ir con lo que nos han dicho algunos también expertos en leyes que adversan algunos aspectos de la resolución y es que el hecho de decir que se tiene que investigar o empezar investigando por los casos que reportó la comisión de la verdad cuando dicen ellos la comisión de la verdad no tenía rango constitucional no fue creada por constitución es un informe de un grupo de personas que vino del extranjero para elaborarlo algunos dicen que es un informe injusto especialmente fuentes militares que le adjudican el 85 o el 95% de los crímenes y violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a las fuerzas armadas y apenas un 5% al FMLN que podría decir usted a esto si esto no tenía como dicen estos abogados un rango constitucional porque entonces elevarlo a ese rango no es que el tema del informe de la comisión de la verdad no es la sala la que lo trae a este escenario es la ley de reconciliación nacional de 1992 aprobada por los diputados de la asamblea legislativa que dijeron expresamente en el artículo 6 de esa ley no gozarán de la ley de la amnistía los casos y hechos mencionados en el informe de la comisión de la verdad es decir no es la sala la que está trayendo un documento desconocido o ajeno es la propia ley la ley que hoy nosotros hemos dado vida la ley que fue aprobada inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz la ley que en nuestra consideración se adapta a una ley conforme a los estándares internacionales no se puede aprobarles leyes de amnistía con carácter amplio absoluto irrestricto incondicional que cierre todas las puertas a las víctimas y esa ley que permitía el conocimiento de la verdad de los hechos más graves es la ley de reconciliación nacional por lo tanto quiero aclarar que no es la sala la que busca documentos ajenos a la constitución y los trae a una sentencia el informe de la comisión de la verdad no aparece en el escenario en virtud de que la sala si lo decide sino que aparece mencionado en la ley de reconciliación nacional ahora usted ya mencionó acerca de lo que debe cumplir una posible ley de reconciliación nacional ya el presidente Sánchez ha dicho que se está empezando a platicar sobre esto pero básicamente caerían entonces fuera de esta los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra así como los crímenes que están digamos reportados en la comisión del informe de la comisión de la verdad es decir que incluso esto abriría la posibilidad de que si alguien cree que contra su comunidad o contra un grupo de personas se cometieron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra pueda abrir procesos judiciales exactamente el conocimiento de la verdad es imprescindible pero aquí juega un papel lo hemos dicho juega un papel importante las víctimas es importante conocer que esperan las víctimas las víctimas pueden actuar de distintas maneras según lo vemos en la jurisprudencia por ejemplo de la corte interamericana de los derechos humanos que con mucha creatividad buscan satisfacer las víctimas en sus derechos a través como repito de esta de este conjunto de medidas que el estado los estados deben asumir la compensación la retribución la indemnización la reparación el conocimiento de la verdad la indemnización todas estas son medidas orientadas a la satisfacción digamos del derecho a las víctimas es que el acceso a la justicia es la posibilidad que tengan las víctimas a que un juez investigue su caso a que un juez practique diligencias recabe pruebas orientadas a conocer la verdad ese derecho ese derecho tan básico como el acceso a la justicia había sido negado con esta ley de amnistía y ahora se está abriendo la posibilidad para que los jueces además creo que esto implícitamente debe constituir un llamado a los jueces de la república para que asuman la responsabilidad de los nuevos tiempos en una justicia digamos recreada en virtud de una sentencia de la sala de lo constitucional que se que exhorta digamos al conocimiento de la verdad de la verdad judicial de manera que los jueces deben de actuar de manera independiente de manera imparcial y de manera diligente lo que se espera del sistema judicial es que actúe también de manera diligente en una nueva responsabilidad la comisión de la verdad cuando describió el sistema judicial el comportamiento del sistema judicial durante la guerra dijo prácticamente unas palabras muy duras contra el sistema judicial se dice en el informe de que el sistema judicial no estuvo a la altura de los tiempos que la pasividad del sistema judicial contribuyó para que afloraran y se expandieran masivamente las violaciones a los derechos humanos esa inactividad del sistema judicial contribuyó grandemente y nosotros en realidad esperamos que ahora el sistema judicial en el siglo XXI con toda la capacitación que tienen los jueces con toda la claridad de los temas y la especialización que tienen en las áreas penales también asuman este nuevo reto que deriva de la sentencia de inconstitucionalidad que manda a la investigación de estos delitos tan serios tan importantes tan trascendentes y tan necesarios del conocimiento de la verdad ok con eso ya vamos a la pausa ya volvemos y tan necesarios ¡Suscríbete al canal! Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. La sentencia no dice, y aquí yo creo que volvemos a la recomendación de leerlas antes de opinar, la sentencia no dice que los diputados suplentes como figuras públicas no existen. La sentencia lo que dice es que estos diputados no se sometieron al escrutinio popular y por lo tanto no pueden ejercer como suplentes. La sala no ha expulsado, digamos, la figura de los diputados suplentes de la Constitución. Como la amnistía. La amnistía en la Constitución existe, es una atribución de la Asamblea Legislativa aprobar, decretar amnistías. Pero la amnistía con las características de ser amplia, absoluta e incondicional es contraria a la Constitución. Igual a los suplentes. La figura de los diputados suplentes existe, lo encontramos en algunas disposiciones constitucionales. Pero estos diputados suplentes que no se sometieron al escrutinio popular no pueden integrar a la Asamblea Legislativa. El artículo 80 de la Constitución dice expresamente que los diputados de la Asamblea Legislativa son de elección popular. Cuando nosotros preguntamos, algo que era obvio ya, al Tribunal Supremo Electoral, para que nos dijera si los diputados suplentes se habían sometido al escrutinio popular, dijeron que no. Que no se habían sometido al escrutinio popular y que nadie había votado por ellos. Esto lo que hizo fue confirmar oficialmente un dato que todo el pueblo conoce. Que los diputados suplentes no aparecían en las papeletas de votaciones y por lo tanto no son funcionarios de elección popular. Por ese motivo, nosotros creímos que era importante separar a estas personas de un cargo importante para el funcionamiento del país, como es el ejercicio de la representación popular. Cuando nosotros vamos a elecciones, la sala ha insistido en el tema del voto por persona. Es para que el ciudadano, de manera directa, elija a su representante. La manera de nombrar los representantes en nuestro país no es a través del voto indirecto o que haya un intermediario. Es el voto directo. Así lo dice también el artículo 78 de la Constitución, cuando describe las características del voto directo, igualitario, secreto. Por lo tanto, si una persona se nomina como funcionario, diputado suplente, porque a través del diputado propietario recibió el apoyo, es una manera indirecta que no es la manera que contempla la Constitución para elegir a los representantes. De manera que no hay un argumento jurídico válido que justifique el funcionamiento de diputados suplentes en la Asamblea Legislativa, debido a que los suplentes tienen las mismas atribuciones de los propietarios. Es decir, personas que sin ser electas por el pueblo tienen la capacidad de endeudar al país, de elegir funcionarios, de reformar la Constitución, de aprobar leyes, de derogar leyes, de representarnos cuando en realidad carecen de esa representación popular. De manera que no hay argumentos jurídicos para sostener, jurídicos, digo, para sostener la validez constitucional de unas personas que no han recibido el voto directo por el pueblo. Por ese motivo, la Sala consideró que debían abstenerse de integrar a Asamblea Legislativa y de tomar decisiones. Y bueno, en esta sentencia, un poco lo que te decía anteriormente, la Sala también previendo el incumplimiento por parte de la Asamblea, porque también se oyeron voces por ahí de que no iban a cumplir la sentencia, se dijo de que si no se cumple la sentencia y esos diputados que no son electos por el pueblo continúan ejerciendo actos de representación popular, sus actos no tienen ningún efecto jurídico constitucional, por lo tanto están obligados. Pero yo creo que aquí han exagerado también un poco las opiniones de algunas personas al considerar de que la Sala ha desarticulado, digamos, un órgano de gobierno. Bueno, la Constitución, en el artículo 123, establece que la mayoría de los diputados es suficiente para deliberar y tomar decisiones. La mayoría son 43, de manera que el quórum para deliberar es 43. Hay algunas decisiones que la propia Constitución exige una mayoría especial, una mayoría calificada de 56 votos. Por ejemplo, en este tema mediante el cual se emitió esta sentencia, la aprobación de empréstitos, la autorización al Ejecutivo para que emitiera título valores hasta por 900 millones de dólares, se requieren 56 votos, de manera que no hay ninguna decisión que pueda tomar la Asamblea que exija unanimidad. Se pueden integrar, de acuerdo al artículo 123, con la mayoría simple. Y todas las decisiones que puede tomar la Asamblea exigen una votación que no llegue a los 84 diputados. De manera que si falta un diputado, si faltan dos diputados, si faltan tres diputados, si faltan cuatro diputados, la Asamblea Legislativa puede perfectamente funcionar. Es decir, entonces sería esa la razón por la cual se pidió que dejaran de funcionar básicamente estos diputados suplentes en oposición a dejarlos a que terminaran. Porque algunos argumentan que si ya se había elegido bajo ese consenso, y así se elegía, que debería haberse dejado cumplir todo el periodo legislativo, y que de repente se le diera tiempo a los diputados para que legislaran para la próxima elección. Efectivamente, ya hemos tomado decisión en ese sentido, cuando el apartamiento de los funcionarios implica una acefalía a la institución que representan, Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia, hemos emitido sentencia en donde hemos dicho, se declara inconstitucional su elección, pero debido a que no hay suplentes, o que la institución no puede quedar acéfala, se permite que continúen ofreciendo los cargos en un corto periodo de dos meses, por ejemplo, mientras la Asamblea realiza una nueva elección. Pero se trata de situaciones específicas en donde la separación inmediata de los funcionarios puede generar un daño institucional. Y eso no ocurre acá. No ocurre por dos razones. Primero, porque falta mucho tiempo para que hayan elecciones. Y segundo, porque la Asamblea Legislativa puede funcionar con los 84 diputados propietarios. Las decisiones, aún las que exigen una mayoría muy calificada de más de 60 votos, es suficiente quórum para la toma de decisiones. Entonces, básicamente no aceptarán el escrito que presentaron los suplentes. Se va a analizar, creo que en la sesión de este día, se va a analizar los argumentos que han planteado. Pero en la sentencia, a nuestro juicio está jurídicamente bien sustentada y en coherencia con los criterios adoptados en precedentes anteriores. Ahora, tengo una pregunta más, magistrado, y es la siguiente. Si nosotros tenemos 84 diputados y asumiendo que la actual legislatura decidiera aprobar una nueva ley en la que los nuevos candidatos van a la par de ellos en bancuerna con fotografía para decir básicamente o certificar que han sido democráticamente electos, la manera en la que funciona esto usualmente es que un diputado de una comisión, un diputado está en una comisión, otro está en otra, o de repente está en una plenaria y el otro está arreglando en una reunión privada con partidos políticos algún tema político. Pero entonces, de facto, se nos convierten en 168 legisladores en un momento dado. ¿No es eso algo que estaría contraviniendo en su espíritu la Constitución? Si tenemos 84, somos 84. Exactamente. Y el artículo 131, donde se enumeran las atribuciones de la Asamblea Legislativa, en el número 4 dice, bueno, son atribuciones de la Asamblea Legislativa. 4. Llamar a los diputados suplentes y pone específicamente las causas por las que se pueden llamar. Es decir, la Constitución no contempla el trabajo simultáneo de diputados propietarios y suplentes. Los diputados propietarios pueden ser sustituidos por los suplentes por las causas previstas en la Constitución. ¿Cuáles son esas causas? Por muerte, renuncia, nulidad de su elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir. Estas son las causas. De manera que la Constitución no está previendo que simultáneamente trabajen propietarios y suplentes. La Constitución lo que prevé es que el mecanismo para sustituir a un propietario tiene que ser un mecanismo previsto en la misma Constitución. Hay dos maneras para que un suplente pueda intervenir. Uno, que sea electo igual que el propietario. Y segundo, que sea sustituido por una causa prevista en la Constitución. Esas son las reglas previstas en la Constitución. No se trata de que mientras yo propietario hago una labor legislativa, mi suplente simultáneamente. Ese es un caos. No es eso lo que prevé la Constitución. La sustitución de los suplentes, de los propietarios por los suplentes, está previsto en la Constitución, las causas por las que puede intervenir el suplente. Bueno, como dice la idea, nos vamos a quedar. Magistrado Sidney Blanco, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto estar acá. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Y hay que cuidarla. Todo el esférico y llega la magia de Montalés. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.